Una mejor manera de vivir, con el pastor Robert Costa. El tema de hoy es sumamente importante y comenzaré con una pregunta. ¿Existe vida después de esta vida? Escucha lo que dice la palabra de Dios, y Dios siempre dice la verdad. Esto está por encima de todo. Job 7, 9 y 10. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol, si se refiere a la tumba, no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Resulta que allá por 1959, un cantante de ópera sueco llamado Fiedrich Jurgensson descubrió algo sumamente extraño en el marco de su ventana. Sucede que colocó un micrófono sobre el marco de la ventana para grabar los sonidos de los pájaros. Pero cuando escuchó la cinta descubrió una voz humana que hablaba sobre los cantos de los pájaros durante la noche. Y fue el comienzo de un movimiento que estudia los fenómenos de voz electrónica, o FVE, las siglas, o EVP por sus siglas en inglés. Quizás has escuchado hablar de este fenómeno, aunque no con ese nombre. Incluso hace unos años Hollywood hizo una película llamada White Noise, o sea, ruido blanco, dedicada al extraño fenómeno de las personas que tratan de encontrar las voces de los muertos en el ruido que proviene de las fuentes como la TV, la radio o hasta del agua corriente. Creen que aunque los espíritus de los muertos no tienen cuerdas vocales, se las ingenian para salvar la brecha que los separa de los vivos usando medios electrónicos para enviar sus mensajes. Y para ser honestos, hay mucha gente que cree haber escuchado voces claramente humanas en sus grabaciones. Amigo y amiga, de acuerdo a la Biblia, esas no pueden ser las voces de muertos de ninguna manera. Y en nuestro texto de hoy, hemos visto que los muertos jamás regresan a sus casas, no saben nada, y que las personas que los sobreviven jamás vuelven a escucharlos. En el Salmo 115, la Biblia dice muy claramente que los muertos descienden al silencio. Eso significa que si escuchas voces que provienen del ruido de la estática, no pueden ser los espíritus de los muertos que tratan de hablarte. Desde la perspectiva bíblica, eso no es posible. Por lo tanto, la gran pregunta es ¿qué o de quiénes son esas voces realmente? Bien, hay un par de posibilidades. En primer lugar, se han realizado numerosos estudios en los que se les pide a los voluntarios que escuchen el ruido blanco de una cinta, diciéndoles que se trata de una mala grabación de una conferencia universitaria. Y es sorprendente que, aunque en la cinta no había nada, muchas personas creyeron escuchar palabras y hasta frases enteras, porque sus cerebros los hicieron oír algo que sencillamente no existía. Y aunque pienso que lo más probable es que tengan una explicación material, también existe otra posibilidad, porque desde la perspectiva bíblica, y es que en verdad existe un reino espiritual, hay fuerzas en acción que tratan desesperadamente de apartarnos de nuestra relación con Dios y su palabra. Y no sé qué opinas tú, pero yo creo que si las voces en la cinta son realmente las voces de ángeles rebeldes, es una tontería que perdamos nuestro tiempo escuchándolas. Puede ser fascinante, hasta hechizante y curioso, pero también es decididamente peligroso. Sea como fuere, los cristianos tienen advertencias suficientes para apartarse de todas esas cosas. En la Biblia, amigo y amiga, nos encontramos vez tras vez con la prohibición de hacer contactos con los muertos. Y por una buena razón. Si finalmente establecemos el contacto, sabremos sin sombra de duda que no estamos hablando con los muertos. Pero quiero decirte que estar en contacto con el Dios viviente eso sí siempre es y será una mejor manera de vivir.